Mousse de chocolate. Ingredientes para 4 a 6 porciones. Para el pan necesitas harina preparada para pastel de chocolate, una caja de 432 gramos, huevo, 3 piezas, aceite, un cuarto de taza, agua, media taza, molde antiadherente, una pieza. Ingredientes para el mousse. Chocolate en polvo, 4 cucharadas. Crema, 2 cucharadas. Grenetina, 2 sobres. Dulces de caramelo suave, 10 piezas. Crema para batir, 2 tazas. Agua, un cuarto de taza. Azúcar glas, media taza. Procedimiento para el pan. En un recipiente mezcla la harina con los huevos y el aceite. Agrega poco a poco el agua. Bate hasta obtener una masa espesa. Vacía en un molde antiadherente hasta 3 cuartos. Hornea por 30 minutos a 180 grados. Retira del horno y deja enfriar. Desmolda. Mide el tamaño de la copa o vaso donde vas a servir. Y corta círculos de ese tamaño. Coloca al fondo un círculo de pan. Procedimiento para el mousse. Coloca a baño María los caramelos junto con la crema. Calienta hasta que se derrita por completo y tenga un color uniforme. Aparta en un recipiente. En otro recipiente, coloca la crema, comienza a batir y agrega el azúcar glas. Agrega el chocolate y bate hasta incorporar. Hidrata la grenetina con un cuarto de taza de agua. Calienta la grenetina a baño María hasta que se disuelva por completo. Agrega la grenetina a la mezcla de crema y cocoa y bate. Vacía el mousse encima del pan en la copa. Desbarata un poco de pan y espolvorealo encima del mousse. Vacía el caramelo suave por encima y disfruta. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. ¡Gracias!